muy buenas amigas amigas del canal que tal pues aquí estoy preparado para abrir un nuevo paquete un nuevo terminal de gama alta y la verdad que os va a gustar y a mí también porque tenía muchas ganas de tenerlo aquí en el canal así que si quieres verlo quédate a ver el vídeo bueno antes que nada decir que este producto me ha llegado desde la tienda power planet online vale es una de las tiendas más grandes que hay digamos aquí en españa de venta de terminales y de multitud de productos de tecnología y es un teléfono que es reacondicionado tienen un apartado en su web en el que son teléfonos reacondicionados significa que son teléfonos que no son nuevos originales pero que tienen algún uso quizás poco quizás mucho tienen también una escala de grados el grado a grados b depende del uso y del estado en el que esté el terminal y que realmente pues van a estar más baratos que nuevos y que puede ser que interese a más de uno yo de momento no lo conocía hasta hace un par de días y hoy voy a valorar a ver qué tal viene este producto es un grado b pero bueno como he dicho no sé cómo vendrá vamos a valorarlo aquí en vivo y a ver qué tal viene el envío ha sido de por mensajería rápida de un día para otro lo he tenido aquí y aquí vemos el teléfono aquí veis la caja el adaptador a corriente europea y el teléfono es el leico le pro 3 un teléfono de gama alta bueno eso también es el modelo el x 720 y os voy a contar las especificaciones vale tenemos un procesador cual con a drago 821 6 gigas de memoria ram y 64 de almacenamiento sistema de ts hd de sonido y dolby atmos o sea digamos que lo más top que tiene ahora mismo o que tenía el leico en el mercado la pantalla de 5.5 pulgadas con tecnologías de cristal 2.5 de curvado vamos a abrirlo y así es como viene vale el teléfono aquí vemos qué viene con una funda de es el color rosado pues la parte trasera en principio viene perfecta lateral también la de arriba y bueno la verdad que está guapo nunca había tenido un teléfono así rosa pero la verdad que no sé es un poco impresiona un poco vale aquí vemos la pantalla voy a ir encendiendo lo y os voy a ir mostrando las partes lateral derecho los botones de power y volumen que está aquí digamos integrado en un bisel vale aquí vemos la pantalla y aquí abajo un marco no sé si tendrá aquí los botones y aquí arriba vemos la el cámara selfie y el sensor y el auricular aquí vemos la capa de de del ico creo que se llama así e ui y bueno ahora nos metemos en la pantalla vamos a ver aquí que tenemos una bandejita que vamos a abrirlo ahora para ver lo que tiene vemos aquí que viene todo muy bien parece ser que esto pues no sé si habrá sido usado pero de momento yo creo que no vemos el cable de carga usb tipo c a usb y aquí tenemos un adaptador de usb tipo c a jack por lo que no vamos a tener el jack de 3 y medio para el curvares creo todavía no lo he mirado bien vemos el cargador con tecnología de carga rápida en principio yo creo que es 3.0 vale cargador con la corriente digamos adaptador chino pero tenemos ahí el adaptador y aquí tenemos el pinchito vamos a abrir ahora la tapa y bueno unas instrucciones que no vamos a leer ni nada vale vamos a dejar los protectores aquí y vamos a cerrarla la cajita es como en un plan no es un plástico es un acabado así terciopelo es agradable y bueno vamos a abrir la el slot a ver qué tenemos aquí pues viene para dos tarjetas nano sim no tenemos posibilidad de almacenamiento externo este modelo ahora veré veré que con qué almacenamiento nos trae bueno 64 creo que he dicho antes y vemos aquí en la parte de arriba sensor infrarrojo al estilo xiaomi lo digo así porque es lo que yo he visto en los xiaomi en casi todos los xiaomi viene con el sensor infrarrojo y un micrófono de cancelación de ruido y aquí abajo tenemos el puerto usb tipo c altavoz y micrófono y como habéis visto no tenemos el jazz de tres y medio por ningún lado así que le tenemos que meter el adaptador este que hemos visto antes aquí vemos las bandas esto es un metal como cepillado me recuerda el red mi pro y aquí vemos la digamos el plastiquito que me da cosa de quitarlo lo mismo luego lo quito pero ahora no tengo no 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 me parece vemos aquí el sensor de huella la cámara que sobresale un poquito vale no me convence a mí esas cosas en los teléfonos y aquí tenemos un doble flash led vale a ver qué tal se comporta la cámara también vemos aquí las bandas y y la fundita que es de silicona vale a mí no me gusta llevar fundas en los teléfonos porque se pierde el tacto de los materiales pero al ser cedido tengo que devolverlo y no quiero que le pase nada así que fijaos aquí cómo están los botones red iluminado me gusta me gusta eso que se aproveche el marco estaba no estaba seguro de si tenía o no en la pantalla los botones integrados y aquí vemos cómo se ilumina el logotipo del eco el botón de multitarea y el botón de atrás y bueno la capa como estáis viendo es muy digamos muy del eco muy china estamos viendo aquí un montón de aplicaciones preinstaladas de no sé qué será esas cosas pero bueno no no estorban porque esto se mete todo en una carpeta así y si te he visto no me acuerdo vamos a ver cómo viene vemos que está en español vamos a ver información de teléfono todos los detalles la versión 6.0 creo que ya está la actualización a no guard android 7 me he metido antes en internet y estaba por ahí igual me salta a mí la actualización puede ser como no tengo la wifi puesta pues no no lo puedo ver ahora mismo pero aquí podemos ver el procesador y demás como he dicho antes el almacenamiento vamos a ver qué queda libre disponible 52 gigas y bueno esta capa yo nunca la había tenido lo que sí me estoy dando cuenta de que los marcos son bastante gruesos los marcos negros no sé si lo apreciáis bien pero los noto demasiado gruesos vale pero bueno que más cositas quería ver yo el tema de la cámara ya ya veremos a ver qué tal vale a ver qué tal la cámara como veis la aplicación es de ellos no es la típica que mete que vemos en los teléfonos de china digamos no la básica es aplicación que no me gusta nada y vamos a ver si tiene radio no tiene radio aquí por ejemplo por lo menos no la tiene aquí que he metido la galería esto lo voy a sacar fuera vamos a verla aquí lo estáis viendo lo sentimos me ha dado un bug aquí no sé de qué no sé de qué no sé qué es este botón de live no tengo ni idea pero algún bug da vale en por lo que veo no tiene cajón de aplicaciones está todo las aplicaciones aquí fuera tenemos esta aplicación para el control remoto veis para manejarla los televisores por ejemplo actualizaciones me va a meter y activar la wifi y vamos a ver cómo está el tema de el tema de a ver si me salta la actualización vamos a ver en wifi este teclado se lo cambiaré porque no me gusta le meter el de google eso se tarda nada y aquí tenemos a ver si tenemos alguna actualización dónde estaba esto aquí pues aquí tenemos una nueva actualización tamaño 641 megas es bastante grande no vienen más detalles aquí de la actualización pero bueno lo importante es que el sistema se va a actualizar así que por lo menos tenemos ahí esa ayuda de que por lo menos la empresa digamos la marca actualiza los terminales vale no sé ya que me enseñaros creo que ya está todo dicho le voy a dejar descargando aquí la actualización y bueno nada más que deciros un terminal tope de gama me lo pondré ahora a analizarlo he terminado ya con el xiaomi redmi 4 e perdón redmi 4 x y vale intentaré subir la review esta semanita así que cambiaré ya la sim se la meteré a este y tenía muchas ganas de probar un leco o un le tv y la verdad que me he cogido el más grande digamos el más pepino que hay yo espero que sí que la experiencia va a ser buena pero bueno vamos a ver a ver qué tal a ver qué tal rinde batería la cámara el precio en la tienda de power planet creo que está en 300 no me quiero equivocar creo que son 340 360 euros la versión está re acondicionada vale pero como estoy viendo el teléfono viene perfecto ninguna marca de arañazos ni nada o sea lo que es el diseño de que lo que es el teléfono físicamente está perfecto así que bueno si nos quitan ahí unos cuantos euros pues yo creo que merece la pena eso sí la garantía es de un año no son de dos años como el resto de productos de la tienda pero bueno es una cosa que siempre hay que valorar el tema de garantía precios y demás la tienda está en murcia tienen servicios técnicos allí así que pues si algún problema con el terminal pues ya sabéis que lo tenéis tenéis ahí una asistencia vale y nada más por mi parte está todo dicho de este teléfono del unboxing las primeras impresiones y otra cosa ya que quiero comentar os es que mañana jueves acordaos que tengo un directo a las 10 de la noche en la aplicación de aliexpress si os metéis ya en la aplicación de aliexpress o metéis en el live stream o live show ahí estaré yo ya anunciado para mañana a jueves a las 10 de la noche horario español os agradecería que me echaréis un cable digamos me apoyar es con vuestras visitas y algunos comentarios y demás y que también os lo premiaré con cupones de descuento voy a repartir miles mil dólares en cupones de descuento así que yo creo que merece la pena de que estéis pendientes los que podáis los que no pues nada no pasa nada y nada más chicos espero que os haya gustado este vídeo déjame un like si es así suscríbete y nos vemos en el siguiente un saludo hasta luego